La alegría del público se hace presente en este estadio, la pasión futbolera nos está llenando y el corazón se ve en un partidazo. Suben las apuestas, no puedo definirme qué equipo va a ganar. Les damos la bienvenida desde Madrid, Estana Plino, para disfrutar de este partido en el Santiago Bernabéu. Fernando Paloma quien les habla, espero que estén bien y como seguro también los espera mi compañero Mario Alberto Kempes. Sin duda alguna una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público, el primer partido de la temporada, hoy se inaugura todo para este equipo. El Real Madrid estará enfrentando al FC Barcelona. Bueno señores, este equipo que vamos a presenciar hoy es el que ganó el título de la temporada pasada. Está claro que va a ser el equipo a vencer, por eso los contrarios se habrán preparado de la mejor manera para que no vuelva a repetir y levante el título de nuevo. El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos. En la cancha también está David Álava que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Ojito con Brahim Díaz que saldrá con Vinicius como extremos. Y en la parte de arriba solamente un... Tiene una chance muy clarita en esta jugada. Levandowski, maravilloso rescate. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. El pueblo uruguayo debe sentirse orgulloso cuando ve en la cancha a un jugador como Federico Valverde. De verdad lo digo. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Le toca Belinga. El esférico de Valverde. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Le toca Belinga. Atento que se viene. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores pero no me... Que si a gol, ojalá que si a gol. ¡Gol! El gol del Barça lo tienen en el marcador, el primero del Clásico. En un partido como este, cualquier cosa puede pasar. Este alquero normalmente no se sabe equivocar. Pero hoy tuvo un fallo garrafal que le ha costado a su equipo un gol en contra. Se viene la remontada merengue. Mueven desde el medio. ¡Gol! Brahim Díaz. Después de eso, ahora Karen con la pelota. ¡Ojo que ahí puede llegar! Han levantado la bandera. Brahim Díaz. Se está animando para irse arriba. Intercepti sale bien con el balón. Rafinha. Ahí recibe Koundé. Alejandro Valdez. Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar la pizarra y se vayan dos arriba. Frenkie Díaz. ¡Frenkie Díaz. Rafinha tiene el balón. Pase profundo. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y está on fire este muchacho. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Brahim Díaz. La tiene Bellingham. ¡Bien! ¡Cómo! ¡Supere! ¡Y se va al ataque! Y el defensor que se lee justo a tiempo para interceptar. ¡Bien! ¡Bien! Der Stegen. La maneja de Jong. Kunde. No sé si tendrán tiempo para ponerse las pilas, pero los hinchas del Madrid... ¡Levandowski! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rombo! ¡Buena victoria! ¡Sólido! Este equipo es un arte de la contundencia. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el TN. Ahora ha tenido este jugador, es un fenómeno. Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Pedri. Tiene la pelota y ¿cuántas opciones? ¡Levandowski para mandarle al fondo! ¡Cabeceño! Tremendo pelotazo que ha metido. ¡Jun Bellica! Valverde. Luka Modric. ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! ¡Se va despejando! Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Joe Félix. ¡Ojo que lo hace! ¡Gol! ¡Gol para mi Dios! ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! ¡Jun Bellica! Gracias.